Es importante para nosotros como seres humanos desarrollar unas competencias, en este momento les voy a nombrar tres competencias que son bien interesantes para nosotros. La primera se llama elevar la capacidad para escuchar efectivamente al otro. Escuchábamos por allá en un programa algunas distinciones muy especiales que era el escuchar, que era el hablar, era el proponer y era el indagar. Hoy les quiero contar siete principios de la escucha y esos principios son el primero, yo soy responsable de lo que escucho, cuando me conecto con el otro, cuando estoy atento aquí y ahora, yo soy responsable de hacerme escuchar cuando los demás me están poniendo atención, me están prestando atención y puedo continuar con la comunicación. Yo soy responsable de que el otro se sienta escuchado. Viene otro muy interesante que dice mi opinión si es para destruir al otro no es importante. El que sigue la opinión del otro siempre será importante si no es para destruirme. Siempre pido la palabra, siempre levanto mi mano cada vez que voy a hablar. Y la última me conecto en cuerpo y en alma con el otro cada vez que me estoy comunicando. Con esta técnica elevo mi capacidad para escuchar efectivamente al otro, asertivamente al otro. Lo segundo es impulsar nuestra capacidad creadora, para nosotros impulsar nuestra capacidad creadora dentro de aquello que es importante. Es interesante que aprendamos a salirnos de la zona de confort. El salirnos de la zona de confort es cuando estamos en un trabajo que no nos hace felices y queremos quedarnos ahí simplemente por lo económico porque tenemos muchas obligaciones y no hemos explorado otras cosas, otras alternativas que hay a nuestro alrededor. Tenemos muchos paradigmas paradigmas como el paradigma de los miquitos aquellos en esa jaula donde les tiraban agua cada vez que iban a coger un banano y esos miquitos se golpeaban entre ellos porque los bañaban hasta que los cambiaron a todos y se seguían golpeando simplemente porque las cosas aquí en esta empresa se vienen haciendo así porque en esta jaula siempre se ha hecho así, se ha golpeado al que va a coger un banano aún ya quitándoles el estímulo del agua. Cuando nosotros nos salimos de la zona de confort quiere decir que experimentamos una zona nueva y nuestra zona de confort se va ampliando más. Elevar nuestra capacidad para tomar decisiones asertivas es lo tercero dentro de aquello que les estoy contando que es muy importante y yo aprendo a tomar decisiones asertivas cuando escucho la intuición. Recuerden que la intuición es una de las inteligencias de la neocorteza en el hemisferio derecho. La intuición siempre me va a generar sensaciones o sensaciones de bienestar o sensaciones de malestar. Yo accedo a la intuición cuando estoy sereno, cuando no tengo ni razón ni emoción y siempre la intuición que yo la llamo la voz de Dios es la que me dice qué decisiones tomar. Si voy o no voy, si salgo o no salgo, si renuncio o no renuncio, si me caso o no me caso, si compro o no compro y esas decisiones que voy a tomar cuando escucho mi intuición son decisiones asertivas porque me generan estados de bienestar. Recuerda, la intuición me genera estados de bienestar o de malestar. Si es un estado de malestar no voy a tomar esa decisión. Si la sensación que estoy recibiendo es de bienestar, quiere decir que por ahí es y aprendo a tomar decisiones asertivas. Cuando me conecto con esto que es importante, que les acabo de mencionar, que es desarrollar mis competencias, me conecta con un objetivo muy grande, que es el propósito al que venimos que se llama servicio. Estar dispuesto y disponible. El servicio viene con nosotros desde que nacemos, no nos damos cuenta. Viene desde el inconsciente incompetente, pasando por el consciente incompetente, continuando por el consciente competente y terminando en el inconsciente competente. Cuando les toco el inconsciente competente y consciente competente, me devuelvo como cuando estoy aprendiendo a manejar carro. Cuando yo no sé manejar carro, cuando soy un bebé, está ese manejar carro para mí como el inconsciente incompetente. Luego empiezo a conocer que es un carro, mi papá me va diciendo, mi tío me va diciendo, ya soy consciente que es un carro, pero no tengo la competencia para manejarlo. Es el consciente incompetente. Cuando hago el curso de conducción, se convierte en el consciente competente. Y luego de que ya comienzo a manejar y comienzo a practicar, se convierte en una competencia que está en el inconsciente. Es lo que pretendo con ustedes a través de estas prácticas del servicio, que nazca en ustedes a través de aplicar esto que es fundamental, esencial, importante y urgente. Cuando yo comienzo a practicar el servicio en las organizaciones, comienzo a hacer cosas para ser reconocido al interior de las empresas y luego trascender. ¿Qué es trascender? Pasar a otro cargo, pasar a otra empresa, trabajar como independiente o ser recordado y reconocido en la empresa. Entonces comienza en hacer cosas, luego ser reconocido y recordado para luego trascender. Por ahí hay un tratado donde dice primero es el ser, pero para mí el ser sin hacer no existiría, sería como un ente ahí quieto haciendo nada. Necesitamos que ese ser haga para que después de hacer sea recordado y reconocido y trascienda a través del tiempo y el espacio porque es nuestro propósito de vida, venir a servir.